Hola mi gente, te saluda Anthony Cruz directamente de Puerto Rico, un beso y un abrazo para mi gente de tarima.com De parte de este es su servidor, el día nacional de la salsa, segundo día nacional de la salsa celebrado aquí en Puerto Rico en Ponce Un besote, nos vemos pronto en agosto, mi gente de Colombia los quiero un montón, besote Para borrar esas heridas del amor, para descargar tu corazón con la mirada y que mis sueños nunca ganan por tu amor Tu amor es tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía Dice, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía, mía, mía Saludos Puerto Rico, Ponce, allá Y cantando en una nube de ilusiones, y tus recuerdos se apoderé de mi ser Cuando la risa murió con tu pelo, y tu recuerdo yo le he dado, era mi piel, porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, Eres mía, solo mía, porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía, 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 te equivocaste, amor, te equivocaste, no soy culpable, nunca te fallé Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, no soy culpable, nunca te fallé, no te fallé, mi amor, vaya mi gente, vaya amor, Es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía, 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 mía Todo permanece conmigo en mi mente y en mi corazón Y es que tú solamente tú Oye, cosa rica, vive en mi corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía Toma de mi diente, no puede dejar ver de tu corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía Estoy soñando que te tengo a mi lado Porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía Eres mía, solo a mí, escucha con eso ¿Dónde está la gente de Caguas? La gente de Ponce Sabana Grande Ya como ya voy ¡Ah! ¿Qué dicen? ¡Oh! ¡Dame! ¡Dicen! Porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía No puedo olvidarte, no puedo alejarme de tu corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, eres tú, sí, 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 mi amor, eres mía Oye, cosa rica, escúchame corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, eres tú, sí, 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 mi amor, eres mía Desafiando el mundo entero, sí, sí, mi amor ¡Muchísimas gracias!